Esto es al estilo de Liliana, It's my way. Hola, me han preguntado que quién es Liliana Holtz. Bueno, ese es mi nombre. Mi nombre es Liliana Holtz. ¿Mierda? Ay, pero es que esa pregunta nunca se le hace a una mujer. Muchos años, muchos años de experiencia. ¿Dónde vivo? Vivo en Canadá, en una provincia llamada Alberta Calgary. ¿Casada? ¿Casada con Z y con S? ¡Súper, súper! A ver. ¿Really? ¿Mi talla? 1.70. Me encanta usar los high heels, los tacones, porque me gusta sentirme súper archi así, como Nicole Kidman. Mi contextura, ¿no se nota? Estoy gordita. Tengo que bajar de peso. ¿Cómo? Ya verán. ¿Por qué U2? COVID-19 nos cambió la vida a muchos. Nos unió familias, destrozó familias. Muchos se quedaron sin trabajo. Y muchos tuvieron muchas oportunidades de negocios. Y muchas oportunidades de salir adelante de esta crisis. Aún seguimos en crisis. Hay mucha recesión, no solamente aquí en Canadá, sino en todo el mundo. En el COVID-19, muchos de nuestros familiares, amigos, conocidos, nos dejaron. Es un año bastante difícil, bastante doloroso para muchos. Y es ahí cuando a mi hermano le da el COVID-19. Lo hospitalizan, está grave, sale afortunadamente de esa crisis y entonces me dice Oye, ¿por qué no te agravas cuando haces tu chimichurri? Y del chimichurri y su sugerencia nació al estilo de Lía. Y del chimichurri y sugerencia nació al estilo de Lía. Y del chimichurri y sugerencia nació al estilo de Lía.